La han cautivado, pero yo tengo dos personajes en estas novelas. Mami, la mamá de Tuti, una mujer con un gran deseo de superación. Termina la secundaria, se gradúa de trabajadora social y se convierte en la mano derecha de María Cristina en la fundación Roberto por el buen camino. Mami sufre la peor de las tristezas de una madre, sobrevivir a sus hijos. Pierde a varios hijos, se peleó con Dios. En el funeral de una de sus hijas, cuando el padre pronunciaba la humilía, se escuchó la voz de Mami, que se peleaba con Dios y le decía, cambié mi vida y todavía me sigues castigando. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Aparta de mí ese cáliz. Al final de la misa, el padre José se acercó a Mami y le pide que se acercara más a Dios, que él comprendía su sufrimiento, pero en la casa del padre iba a encontrar consuelo. En otro de los funerales, Mami se vuelve a pelear con Dios y le dice, tú mejor que nadie sabes que cambié mi vida. Tengo 20 años de estar en gracia de Dios. Me alejé de la vida, de la mala vida que llevaba. Me alejé del pecado, pero me sigues castigando. Ya he perdido a tres hijos. Quiero que me bendigas y me permitas morir después de ellos. Bendíceme. María Cristina la escuchó y se acerca a Mami. Intenta consolarla. Ella sonríe y dice, ya Jesús me bendijo. Y en ese personaje encontramos muchos valores. ¿Cómo puede evolucionar una persona, un personaje? Todos nacemos buenos. En ocasiones la vida nos corrompe. Y Mami logra sobreponerse con esa gran resiliencia que ella tiene. El segundo personaje importante, inolvidable para mí es Miguel. No es un personaje principal. Pero si leyeron Roberto, sabrán que Miguel es el padre de Susana, que es asesinada por Tuti en el asalto al cajero. Su corazón estaba herido. Clamaba venganza. Y le pide a los delincuentes de la pandilla de Tuti, a los sicarios, que lo maten. Ellos le dicen que lo matarían gratis. ¿Recuerdan el camino de Miguel? El camino de Miguel es muy tortuoso en Roberto por el buen camino. Porque cuando él escucha la noticia, le confiesa su gran pecado a María Cristina. ¿Por qué María Cristina los perdonó? Porque ella también pensó en liquidar a los familiares de Tuti. Ella le pone una penitencia. Trabajar en la fundación Roberto por el buen camino. La esposa de Miguel se divorcia. No puede soportar que él trabaje para esos asesinos. Años después, ella se enferma. Hija única, su hija había muerto, estaba sola en la vida. Y recorre a Miguel. Y Miguel la cuida hasta su muerte. Con mucho amor. Y ella, al ver el comportamiento de Miguel, la capacidad de perdón de Miguel, eso la conmueve. Y la herencia se la deja a la fundación Roberto por el buen camino. Miguel tuvo esa capacidad de perdón que hace que ella también los perdone. Y muere en paz. Por eso que Miguel es un personaje para mí inolvidable de 20 años después. Y jóvenes, recuerden el reto. Ustedes también seleccionen a sus personajes inolvidables de cada una de mis novelas. Ese es el reto. Soy lectora. ¿Y tú? ¿Qué?